Y sicarios asesinaron a una persona en el sector de Terraplén del municipio de Saravena y le dejaron un letrero que era por ser informante. Asamblea Departamental rechazó los homicidios en esta región del país. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el departamento de Arauca. Esta vez fue asesinada una persona en el municipio de Saravena, al cual le dejaron un letrero donde decía que era por informante. La Asamblea Departamental rechazó estos hechos de sangre. La verdad es un problema muy grave que está surgiendo en el departamento de Arauca. Esa problemática de homicidios creo que a los dirigentes políticos no nos queda más sino rechazar y repudiar estos acontecimientos, estos asesinatos que vienen ocurriendo en todo el departamento. A mujeres, a hombres, a menores de edad. Es una situación bastante difícil y crítica en el tema de homicidios que está ocurriendo en Arauca. Yo creo que el gobierno nacional debe ayudarnos a solucionar este problema. Yo creo que nosotros hemos hecho un esfuerzo grande y hemos aportado al tema de la paz y hemos propuesto por todos los medios que se continúen los diálogos con los grupos al margen de la ley, que se continúen los diálogos con el ELN. Pero la situación ha sido bastante complicada y nuestro rechazo, nuestro repudio a cualquier asesinato y a cualquier tema de violencia que ocurra en el departamento de Arauca. Para el diputado del Sarare no existe ninguna justificación que sigan asesinando a las personas en esta región del país. Hay una preocupación total. Yo creo que no hay ninguna razón ni ninguna justificación para el tema de un homicidio o para hacer un homicidio. Creo que mi Dios, nuestro Santo Padre, es el único que tiene la facultad de quitarle la vida o de decidir hasta cuándo llega la vida de un ser humano. Creo que no hay ninguna razón ni ninguna justificación más cuando quedan huérfanos. El líder político recordó el asesinato de una mujer en el municipio de Arauquita que dejó a cuatro niños huérfanos. Qué triste historia lo que sucedió hace alrededor de 15, 20 días en el municipio de Arauquita. Entre Arauquita y el troncal surgió el asesinato de una mujer madre de cuatro niños menores de edad. Es una tragedia para el departamento de Arauca y es una tragedia para toda la gente que vive esta problemática, para toda la gente que queda huérfana, huérfanos, viudos, viudas e indiscutiblemente para toda su familia y para el departamento de Arauca. La grave situación de orden público se ha analizado en la Asamblea Departamental y se le ha hecho conocer al Gobierno Nacional. Sí, ya hemos tocado, ya hemos venido trabajando, hemos hecho unos comunicados, y le hemos pedido al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa que coloque los ojos sobre Arauca y busque cómo nos soluciona el problema de orden público en el departamento de Arauca. El orden público se ha alterado en todos los sentidos. Ustedes han escuchado por todos los medios de comunicación que han habido atentados a la fuerza pública, atentados a la infraestructura petrolera y a la infraestructura vial del departamento, y eso nos afecta a todos los araucanos. Para la Asamblea Departamental de Arauca, en esta región del país no se puede presentar un muerto más.